Música Tú naces, todo es misericordia Este mundo, eres la sanidad Tú eres un remedio, que mi vida salvó Tú eres mi compadre, pagaste por mi rebelión Cantaremos de tu gran amor Reunirse mi joya Señor Cantaremos de tu gran amor Reunirse mi joya Señor Dejamos gloria Y a ti te adoraremos De tu gran amor De tu mereces De tu mereces De tu gran amor Sí Señor Reunirse mi joya Señor Y a ti te adoraremos Y a ti te adoraremos De tu gran amor Yo le todas Tú me eres Señor Ahora sí nos mandamos Eres patriarchado Ya cantamos de tu gran amor Cantamos en tu voz